André Pérez, seguimos por ahí con los corridos, se llama Rigoberto Campos, por ahí para saludar por aquí a mi compa En un carro gran Marquis, iba Rigoberto Campos Y en otro sus guardaespaldas, que lo venían escoltando, cayeron en una trampa de grandes del contrabando Puros cuernos de chivo, comenzaron a tirar, matando a Rigoberto al instante y a su guardia personal Y viendo gente inocente, que cruzaba el boulevard Dicen que había estado preso, por ser narcotraficante Y a los meses que él salió, lo hallaron lleno de sangre Le habían cortado los brazos, por orden de un contrincante Se puso brazos postizos, pero no se le notaba Porque de todos calibres, las armas las disparaba Pero cuando lo mataron, descuidado se encontraba Murió Rigoberto Campos, en la ciudad de Tijuana La mafia lo eliminó, porque él ya muy alto andaba Era competencia grande, con mucho poder contaba Tenía que ser sinaloense, de la familia Salsino Fue primo del cochiloco, y del difunto Gavino Como todos los han sido, tenía que ser su destino Bien complacido, compándale pues, ahí estamos de los corridos